El enganche inadecuado ha causado que muchos trabajadores agrícolas se lesionan o mueran. Las cargas pesadas deben de engancharse solo a la barra de remolque. El enganchar al eje o a un soporte superior puede causar que el tractor se vuelque hacia atrás rápidamente. Asegúrese que no haya cadenas, cuerdas, cables sueltos o mangueras hidráulicas colgando del tractor o del implemento. Pueden atorarse debajo de una rueda, de un tocón o en una piedra grande y causar un paro repentino o una pérdida de control. Desde 1960 ha existido un sistema para enganchar con seguridad cualquier tipo de implemento a cualquier tipo de tractor. El enganche hidráulico de tres puntos es parte de ese sistema e incluye el sistema hidráulico del tractor, puntos de sujeción, los brazos elevadores y estabilizadores. Le da al operador fácil control sobre el implemento. Transfiere el peso y tensión del implemento a las ruedas traseras del tractor. No intente revisar que no haya fugas en las conexiones hidráulicas usando las manos. El aceite puede calentarse mucho y quemarle los dedos. Si el aceite está bajo presión, puede penetrar su piel y causarle una lesión grave. Use una tarjeta o un pedazo de cartón. Esto le indicará rápidamente si hay fugas de fluidos y dónde están. El sistema hidráulico es la columna vertebral del tractor para hacer múltiples tareas. Estos son algunos puntos para recordar. Las cargas pesadas deben de engancharse solo de la barra de remolque, no al enganche hidráulico de tres puntos. Nunca enganche al eje o al soporte superior. Asegúrese que no haya cadenas, cuerdas, cables o mangueras hidráulicas que puedan arrastrarse en el suelo. Revise las fugas hidráulicas con un pedazo de cartón, nunca con las manos. Asegúrese que las mangueras hidráulicas estén lo suficientemente holgadas para permitir al tractor dar vuelta.